Para sumar varias fracciones podemos aplicar el método de mínimo común múltiplo, pero aplicaremos un método más rápido. Este mismo ejercicio con mínimo común múltiplo se los dejo abajo en la descripción o en el primer comentario. Aquí aplicaremos el método rápido que consiste en multiplicar todos los que están abajo. 5 por 6, 30 y por 4, multiplicas, sale 120. Ahora este 120 va a dividir a cada número que esté debajo. Primero 120 entre 5 es 24 y 24 por 1 es 24, baja el más. Ahora 120 entre 60 es 20 y por el 1 de arriba 20, 20 por 1 es 20. Más 120 entre 4 es 30 y por el 1 es 30. Ahora sumamos arriba, 24 más 20 más 30 es 74. Y con el 120 de abajo se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. En este caso se pueden entre 2. Así que a cada uno, acá entre 2 es 37, acá entre 2 es 60. Como ya no se pueden seguir simplificando, ahí termina 37 y 60 avos.